¡Muy buenas tardes, IFEMA! Bienvenidos al torneo de SL Arena. Este torneo de Hearthstone que va a enfrentar a los dos finalistas de este fin de semana que han jugado un torneo amateur realmente competitivo, a pesar de ser amateur. Vamos a ver aquí al compañero Alex, que está por aquí. Bienvenido, enhorabuena por llegar a la final. También tenemos a King, del equipo KPI. Así me gusta, así me gusta. Estos dos jugadores, como decía, se clasificaron para la final de SL Arena. Una partida, va a ser un mejor de cinco, mejor dicho, ¿no? Tenéis ya campeones baneados, las clases baneadas. Y jugamos con tres. Bueno, ya está. Vale, vale. Tienen ya baneados a sus clases, también ya tienen cogidas tres. Así que solamente queda un saludo deportivo, y de eso es toda la suerte del mundo, para esta gran final de la SL Arena. Vamos ya con Aka Wonder, que tenemos también por aquí a este invitado especial del equipo de SK Gaming, muy conocido en el mundo de Hearthstone, sobre todo por lo que digo, porque ha llegado a ser de los mejores ocho jugadores de toda Europa. SK Gaming, un equipo también muy potente, de la escena de League of Legends, de Hearthstone, de otros equipos también como de CSGO contra el Strike. Por tanto, bueno, pues tenemos un invitado muy, muy especial. Tenemos ya a los jugadores en sus posiciones. Y como digo, esta final que va a enfrentar a Alex, aquí en el lado izquierdo, y también a King, en el lado derecho. Mucha suerte. Y vamos con Aka Wonder, que está por aquí. Buenas a todos y bienvenidos a la SL Masters. ¿Qué tal? Soy Aka Wonder. Probablemente muchos me conoceréis, y muchos otros no. Soy del equipo SK Gaming, y hoy vengo a echarles aquí un cable y analizar un poquito la partida que van a jugar estos dos grandes. Yo he hablado un poquito con los jugadores antes de que empezara. King, antes conocido en la comunidad española como Mostaza, con sus barajas Mago, Brujo, Guerrero, y tiene el Chamán baneado. Y por el otro lado tenemos a Alex, un jugador que me comentaba que tiene muchas ganas de jugar a Hearthstone. También tiene muchas ganas de jugar a muchos otros juegos. Ha venido aquí, ha jugado el torneo, ha jugado contra los grandes, y se ha clasificado para la final. Así que, equipos de España, póngale un ojo, porque seguro que no defrauda. Él lleva Brujo, Chamán y Mago, y King o Mostaza le ha baneado el cazador. Veremos un Best of Five, o un mejor de cinco en español, en el que se jugará en el modo Last Hero Standing. Esto significa que el jugador que gane con una clase mantendrá esa clase, y el jugador que pierda con una clase deberá ser eliminada y no podrá usarla en el resto del Best of Five. El primer jugador que consiga ganar tres partidas se llevará este torneo, y el prestigio y la visibilidad que ello conlleva. Eso es todo por mi parte. Ya estoy aquí con el compañero que me va a contar un poquito, me va a acompañar navegando por el mar del Hearthstone. ¿Cómo estás? Muy bien, Aka, muy bien. Estoy encantado de conocerte, de estar aquí, para gastar un poquito contigo esta final de la SL Arena de Hearthstone. Alex y Kinke, como decías, Kinke está en el equipo de KPI, un equipo que no sé realmente si será muy conocido en este mundo de Hearthstone. Pues sí, el placer es mío de estar aquí, y desde luego KPI ha presentado en Hearthstone al menos un proyecto bastante ambicioso, y que la verdad que hasta ahora no tenía el placer de conocerles a la mayoría en persona, y en este evento en particular está aquí, bueno, al menos una gran parte del equipo de KPI Gaming, no solo de jugadores, sino de staff, y los he ido viendo, y la mayoría son caras bastante conocidas de la escena de Hearthstone. Imagino que también manejarán algún otro juego, del cual yo no estoy tan informado, sabes que el Hearthstone y yo estamos casi como casados, pero sí que al menos te puedo asegurar que en el Hearthstone el equipo que manejan tanto a nivel de staff como de jugadores tiene pintaza. O sea que yo no seré favorito de nadie, pero está claro que estamos hablando quizá ante, o comparando, un jugador en una organización, y Alex que ha venido a pasarlo bien, y a meterle caña al chico que está en la organización. Sí, como decías, Alex que no tiene equipo todavía, por si alguien lo quiere fichar, tenerlo en cuenta, que es un jugador que ha llegado hasta final, es, como decías, un jugador que viene de Forfam prácticamente, para divertirse, para pasarlo bien un ratito, llega hasta final, bueno, pues yo creo que si un jugador llega Forfam hasta final, es porque tiene a punta maneras, ¿no?, de Hearthstone, por supuesto. Sí, yo he hablado un poquito con él, he tenido, pues eso, 10-15 minutos para charlar con cada uno de los jugadores antes de la partida, y obviamente pues se le veía King, o más como conocido como Mostaza, que sabía bastante bien de lo que hablaba, pero Alex no me ha dejado indiferente, ha sabido explicarme muy bien las barajas que llevaba, sabe cómo jugar con cada baraja, y bueno, también en breves vamos a ver cómo las dominan, que imagino que, bueno, que ya te digo, van a estar a la altura seguro, en este caso en Hearthstone pasa muchísimo, que hay un jugador muy conocido y hay otro jugador que no tanto, pero no es que esto es a lo mejor como puede pasar a veces en el Counter-Strike con el League of Legends, que el mejor parece que siempre tiene que ganar en el Hearthstone, por haber un factor, un pequeño factor de aleatoriedad, bueno, pequeño o a veces grande, dependiendo, pues a veces el mejor jugador o el peor jugador puede tener sorpresas, para un lado y para otro. Bueno, veremos qué tal esta partida, ¿no? Comienzan ya con sus respectivos mazos. Sí, bueno, tengo información de todos los mazos, las voy a ir diciendo a medida de que vayan avanzando las partidas. En este caso, King empieza con su Guerrero de Dragones, una baraja que antiguamente era súper popular y escalaba muy, muy, muy bien el ladder. Ahora ha perdido popularidad, pero uno de los motivos por los cuales siempre ha sido muy buena era porque contra chamanes parece que metía bastante caña. De hecho, con la popularidad de los chamanes se popularizó este guerrero. Así que parece que King, que claro, en este caso comentar que él es el que es el guerrero, King es el que está abajo, el que está arriba es Alex, ¿vale? Como digo, el guerrero de King podría o debería ser un poquito ventajoso contra el chaman. Vale, pues como comentaba, yo creo que el guerrero debería ser favorito, pero tengo que decir que el chaman es una clase súper, súper, súper fuerte últimamente. Está siendo muy difícil ganarle, aún con emparejamientos favorables, porque tiene una consistencia muy, muy, muy grande. Y bueno, uno de los motivos por los cuales este matchup es un poquito favorable para el guerrero es porque muchas veces el guerrero, con esos esbirros de early, con su cargar, por ejemplo, el Elite Corcron, que vemos este 4 de mana que tiene cargar, hace que puedas matar esos esbirros de early o de principio de partida del chaman. ¿Qué pasa? El chaman lo que se basa es que al principio te mete unos totems o te mete unos bichitos pequeños y luego te los va bufando, como por ejemplo el Flametone Totem, que vemos que es la primera carta de la izquierda del chaman, que por 2 de mana bufa los bichos que tiene al lado. Con esa mecánica de primero poner unos bichitos o poner unos totems y luego jugar estos Flametone Totems entre otros cartas y bufar los esbirros que tienes en la mesa, acaba pues, ya te digo, siendo una lucha por la mesa desde turno 1 hasta el final. Creo que el mazo de chaman siempre se ha caracterizado por ser muy agresivo. Antiguamente era un mazo mucho más agresivo que el día de hoy. Es cierto que en esta versión particular de chaman midrange, que así es como se le llama, vemos el 4 de mana 7-7 que tiene el chaman, que es de carácter muy agresivo, que es un bicho muy muy agresivo. Esta versión de chaman que él juega no es tan agresiva como se jugaba antiguamente. Por ejemplo, tiene cartas como esta Tormenta, Tormenta de Relámpagos, que hace daño en área. Esto los chamanes que eran de carácter más agresivo no la jugaban. Jugaban otros hechizos de daño en la cara y cositas así para ser más agresivos. Ahora el chaman es un poquito más pasivo. Y bien, ahora super punto de inflexión. Después de haberle removido la mesa al guerrero, te juegan un 5-4 y encima te matan el bicho que tenías en mesa. Eso es un tempo swing que se le llama muy grande para el guerrero. Es un lujazo poder hacer eso. Pero es que además el chaman en curva te ha jugado el 7-7. Esto está siendo una lucha de titanes, saber quién juega el desbierro más grande y en el mejor momento. Y por ahora está complicado. La verdad que tiene buena pinta el match. Lástima que no tenga ahora el chaman uno más de armadura. Se le queda un turno un poquito flojo. Si hubiera tenido 6 de armadura, perdón. No, de maná quería decir. Si hubiera tenido 6 de maná hubiera podido jugar ese elemental y haber tradeado con el bicho que quedaba en mesa. No ha sido posible y se le queda bastante buena pinta ahora mismo. Más cartas, más presencia en mesa, más de todo para el guerrero. Tiene muy buena pinta aquí para el guerrero de King. Parece turno de tradear con el Draco. Está pensando si al 7-2 o al 3-4. Por un lado quiere jugar el Curator. Esta carta que es 7 de maná, 4-6 y roba cartas. Roba Murloc, Dragón y Bestia. Se decide por este play. Entonces imagino que va a matar el 7-2. Porque es un poquito... Si no va a dejar el trade más fácil con el 3-6. Es una lástima, pero le toca... ¡Uh! El cese. Value Trade. Es una jugada bastante arriesgada. Porque ahora si el chaman coge daño de hechizos... Bueno, tiene elemental de fuego. Nosotros lo sabemos eso, pero el rival obviamente no lo sabía. Pero si pillaba daño de hechizos era un poco lo mismo. Ha sido una jugada un poco arriesgada de King, pero ha perdido un poco de valor al dejar que ese 7-2 que había quedado en mesa tradease con un 3-6 de manera tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, parece que con el ejecutar ha salvado los muebles y sigue controlando la mesa. Si te fijas, todos los turnos andan removiendo y poblando mesa, removiendo y poblando mesa. Es como un tiro allá floja. A ver quién tiene más fuerza. A ver quién lo consigue. Y curioso que no haya jugado el 5 de maná que tiene Alex, que es el bicho que buffa a los tótems. De hecho, le han sobrado 7 de maná. Podría perfectamente haber hecho un play mucho más poderoso jugando ese 5 de maná, jugando el poder de héroe. El 1-1 que le ha salido habría sido un 3-1 en vez. Incluso se podría haber planteado la jugada de haber jugado el Flamington Totem que también se hubiera buffado. Bueno, había un montón de jugadas posibles. Él ha decidido la más pasiva que es no jugar el 5 de maná y por lo tanto tampoco el Flamington Totem. Parece muy arriesgado, parece muy osado. Parece que yo no creo que vaya a encontrar valor para ese 5 de maná nunca más. De nuevo, deciden no jugarlo. Es curiosísimo esta decisión de Alex de mantener ese bicho como diciendo Bueno, le voy a sacar valor más adelante, voy a tener más tótem más adelante. Os recuerdo que el 5 de maná 3-6 lo que hace es buffa a todos los tótems que hay en mesa y él simplemente lo que está intentando es voy a jugar tótems a ver si más adelante puedo buffar esos tótems con ese 5 de maná 3-6. Eso puede salir muy caro porque obviamente King sabe que juega esa carta y King sabe que le va a querer remover los tótems cada turno y por lo tanto esa carta no va a coger más valor. Por lo tanto yo ya la hubiera jugado hace turnos antes. Al menos que el rival tendría que haberse calentado la cabeza en cómo removerla, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué vemos? Que ahora esa es la misma situación que antes. No tienes tótems en mesa y la quieres jugar igualmente porque es que se te va a quedar en la mano y te van a matar antes de que lo juegues, ¿no? Entonces yo creo que aquí pequeño error de Alex de no decir Vamos a jugar esa carta, vamos a ir adelante con ella. Si nos la matan o si no le saco tanto valor, mala suerte, pero al menos no te quedas con ella en la mano porque fíjate que te vas a 5 de vida y ya nunca más en la vida vas a tener tiempo de jugarla. Había un turno que la ha podido jugar, otro turno que la ha podido jugar, ha decidido que no, que no, que no y al final te vas a quedar con ella en la mano y te vas a morir con esa carta diciendo ¿Por qué no me has jugado antes? Pequeño error aquí de Alex que lo va a pagar muy, muy caro y de lo que se está aprovechando King o Mostaza bastante bien. De nuevo dudaba en jugarla, has visto que la tocaba con la mano, decía la juego, no la juego, la juego, no la juego y de nuevo decide no jugarla. Este play no parece nada malo, lo que está intentando es esos Flampton Totems que se le habían quedado en la mano atascados que buffen al menos bichos con Town pero es un poquito tarde, parece que hay Lethal por parte de King o Mostaza de manera bastante fácil, le quedaba su rival 5 de vida después de ese pedazo de turno que había hecho con Ragnaros y simplemente 3 de daño del Corruptor a la Muerte, más 2 del poder de héroe de Cazador que lo ha podido cambiar a Cazador porque tenía la carta Sir Finlay que es una carta 1 de mana 1 de 3 que cambia tu poder de héroe y puedes elegir entre 3 distintos, ha sido suficiente como para acabar 1-0 para King o Mostaza, el jugador experimentado, el jugador de KPI Gaming empieza pisando fuerte. Sí, la verdad que sí, ha sido una partida bastante fácil podemos decir, por ese error más o menos que cometía Alex al no sacar esa carta de coste 5. 1-0 para King, me encanta el estilo de King, con esa gorrita que viene ya con su nombre con la camiseta del equipo también de KPI Gaming. Si estuviéramos en América sería el chico normal, sería el tío que se ve siempre. Aquí en España nos hace gracia pero tiene todo el estilazo, tiene todo el estilazo. Pues como esto es la hero standing, ya te he comentado que el ganador mantendrá el mazo como es el caso de King, seguirá con el guerrero y ahora a Alex le quedan 2 barajas, ha eliminado ya por lo tanto el chamán y ya no lo podrá volver a jugar, le queda el brujo y le queda el mago y a mí me ha comentado Alex que su brujo es un brujo zoo, que es el brujo más agresivo, es el brujo que tiene muchos esbirros, se basa también mucho en el control de mesa al igual que el chamán, por lo tanto ha pensado que igual este guerrero es un prototipo muy bueno para combatir ese tipo de decks que se basan en controlar la mesa con esbirros y ha pensado, pues voy a jugar el mago que es Tempo Mage, que tengo muchos más removals y parece un matchup mucho más favorable contra este tipo de deck agresivo de guerrero. Digo agresivo porque tiene cartas de cargar, aquí vemos por ejemplo en la mano el Elite de Corcromb, 4 de maná, 4-3 con cargar y el 2 de maná que si tienes un dragón en mano se convierte en un 3-3 con cargar, por eso es una baraja de midrange pero de carácter bastante agresivo esta de guerrero, por eso la llamo así más bien agresiva, fíjate, de hecho no se lo piensa, va a la cabeza con todo lo que puede, el mago se lo ha tomado con calma, ha ido robando cartas, tiene removals, yo al mago le veo bastantes plays de hecho, las cartas puede ser que no se vean muy bien pero yo lo puedo decir, lleva Joxaron, tiene la mano, el 2 de maná, 3-2, la vermis de maná, tiene la moneda, tiene algunos hechizos de daño, en realidad se puede decir que tiene maneras de remover, vamos a ver si él quiere remover, que esa es otra cosa, Frostbolt o descarga de escarcha para eliminar el 2-4, ya era hora, empezamos a remover algo, y bueno, tiene cartas como tuercechizos, misiles arcanos, doble misiles arcanos y deflagración arcana, realmente no tiene muchos más removals, la verdad, si la gente lo está viendo desde casa o aquí en directo, os puedo decir que las cartas son, por si alguna no la veis, empezando por la derecha, Joxaron, deflagración arcana, misiles arcanos, hechicera de la secta, tuercechizos, moneda, misiles arcanos, vermis de maná, draco azul y elemental de agua, bueno, he dicho muchas porque ha ido robando, pero sí, tiene algunos removals, como por ejemplo esta deflagración arcana que le va a venir genial y la va a jugar ahora mismo en combinación con los... Uy, si quieres jugar la vermis deberías haber jugado antes, correcto, se ha dado cuenta, ahora juegas la moneda si quieres, juegas la vermis primero porque cada hechizo que juegas la vermis va a ganar un nuevo ataque, así que lo primero era jugar la vermis, no equivocarse con estas cosas y ahora jugamos los misiles arcanos, tenemos que rezar porque mate al menos un bicho, si mata a los dos es genial, hay probabilidad de que mate a los dos, de hecho, es muy importante esos misiles arcanos porque se bien mata al bicho que más se iba a bufar en caso de no morir y mata a los dos, esto es bueno, esto es espectacular, llámalo como quieras, pero se ha cargado toda la mesa del rival, poblando él la mesa y de nuevo el corruptor, una carta importantísima en este mazo, las dos veces que lo ha jugado ha sido el guerrero el que a partir de entonces ha tenido ventaja, un 5-4, lo pones en la mesa, haces 3 de daño, eliminas un esbirro, en la partida anterior eliminaba el 1-3 que se bufaba con el Overlord, en esta partida ha matado el 1-3 que se bufaba con hechizos, súper importante esa carta al corruptor con los mazos de dragones. Bien, os acordáis que esta carta, uy, no la ha jugado, iba a decir, os acordáis que la carta del dragón de 6 de maná 6-6, de nombre Triturador Dracónido, es una carta que cuando tu rival tiene 15 de vida o menos, en vez de un 6-6 se convierte en un 9-9, pues que ha hecho el bueno de King, pego con el corruptor a la negra a la cabeza, lo dejo a 15 de vida y a partir de ahora ese Triturador Dracónico, Dracónido, perdón, de 6 de maná, a partir de ahora ya nunca más será un 6-6, a partir de ahora siempre será un 9-9. Eso es una ventaja muy grande porque cuando lo decida jugar, ese bicho va a ser prácticamente indestructible. No nos olvidemos que la Tempo Mage tiene maneras de lidiar con los bichos, tiene maneras de congelar los bichos, tiene maneras... De hecho tengo que decir que he visto la lista del Amago Tempo y juega una Polimorfia, que no es una carta común en el deck de Tempo Mage, pero le va a servir para lidiar con muchos bichos. Vamos a ver qué pasa, importantísimo misiles de nuevo, no pega al 3-1, ha pegado al 3-1. Qué grave. Sí, bueno, estaba congelado, tampoco iba a ser tan grave, pero sí, pero sí lo mata. Y ahora el Triturador, como os comento, en vez de un 6-6 se convierte en un 9-9, ¿por qué? Porque el rival tiene menos de 15 de vida. Y a ver ahora cómo hace el mago para lidiar con él, a ver cómo hace el mago para lidiar con él. 5 de daño a la cabeza o matamos un bicho que puede hacer algo, como por ejemplo el Azur Drake, que le daría muchísimo... bueno, le da más 1 de daño de hechizos. Decisión típica y clásica del Guerrero de Dragones de, ¿voy a matarlo o que no me dé tanto valor? Claro, nosotros como vemos las cartas del rival y sabemos que no tiene ningún hechizo, diríamos, pues no trades, pero eso los jugadores no lo saben. Yo creo que el play correcto aquí sería tradear el 4-4, porque en caso de que tu rival lleve la carta Flamestrike, la carta de 4 de daño en área, se convertiría en 5 de daño en área por ese daño en hechizos y luego podrías tradear el 9-9. Y creo que en este caso han pensado lo mismo que yo, han pensado. Vamos a jugar safe, estamos por delante, está solo a 15 de vida, tengo un 9-9, si sobrevive, ganamos. Fireball le va a servir para lidiar con algún esbirro con el 9-9, no, la verdad, Frostball es súper importante ese robo, va a poder congelar al menos durante un turno la 9-9, o va a poder jugar al 3-2, que está congelado y con Taunt y con la Fireball, y el 3-2 va a poder tradear el 9-9. Así que el mago aquí parece que no va a morir, es decir, al menos va a aguantar la mesa y ha robado más cartas, tiene más cartas que el rival. Como consiga lidiar con estas amenazas que le está planteando el guerrero, es posible que se acabe llevando la partida, porque fíjate cuánto valor ha decidido por el play que te comento, congelarlo y ya veremos qué hago con él en el futuro, tengo una Fireball en la mano, lo voy a poder matar cuando yo quiera, se queda congelado y listo. Y bueno, esta carta perfecta en curva, vas a poder gastar todos tus esbirros este turno, gastando toda tu mana, máxima eficiencia y roba el matador, el señor de la muerte, el señor del fuego, mejor dicho, que le va a venir prontísimo. Malas noticias para... ¡Uh, ese Flamestrike que ha robado! Fíjate lo que te comentaba, y si lleva Flamestrike en el deck te hacen 5 de daño en vez de 4. Limpia toda la mesa, increíble, increíble. En el momento perfecto le ha llegado. Pero bueno, ya te digo, el Ragnaros no es nada malo, de hecho, muy malas noticias si le pega a la cabeza, porque quedarse a 4 de vida, como te he comentado, esta baraja de guerrero lleva muchos bichos con cargar, entre ellos Grommash, le queda otro Corcron Elite y una Fire War Axe que también le daría Lethal. Esto es fatal, pobrecito Alex, ese 50% que se le pone muy feo. Va a usar la Fireball por 8 de daño, ya que va a tener más 2 de daño de hechizos, lo cual se va a eliminar sin ningún problema ese Ragnaros. Y ahora, la hora de la verdad, tiene 1 o 2 turnos el guerrero para robar daño a la cabeza. Si lo roba, gana. Si no lo roba, de hecho, si no lo roba ahora, si no lo roba después de este Asurdrake, no lo va a conseguir. Se nos bugea un poquito el modo espectador, esto es tipiquísimo. Sabemos que Blizzard, hasta en su propia competición, en la Blizzcon le está pasando, o sea que no tenemos nada de lo que es quejarnos, es el modo espectador, todos lo conocemos. Pero bueno, parece ser que el guerrero no ha robado nada de daño, simplemente el mago va a jugar su portal y acabar con la vida de Garrosh. O sea que tenemos victoria para Alex. Tenemos victoria seguro para Alex. Mira, aquí lo podemos ya confirmar, de hecho, que se había bugueado. Lo sentimos, a veces pasa, es una cosa que Blizzard todavía no ha arreglado y que nos encantaría que arreglara pronto. 1-1 para Alex. Esta victoria con el Tempo Mage importantísima. Ha acertado con ese pick de vamos a jugar con el mago, a ver si le podemos ganar a este guerrero, ya que Mizo parece que va a ser del mismo estilo y ese guerrero parece fuerte, las cosas le han salido bien y como veíamos, el guerrero que cuando robaba este Azure Drake le hacía robar un dragón y no podía robar esos 4, 3 de daño, 2 de daño que le faltaban para acabar con la vida del mago. Esto es el Hearthstone, amigos, 1-1, la final más emocionante que nunca. Pues lo comentabas al principio, ¿no? Ese factor de aleatoriedad que puede tener el Hearthstone, en este caso a favor de la Alex. Se ve claramente. Claramente. Y el Fogonazo, es que el Fogonazo lo estabas diciendo, ha tenido mucha suerte con esa carta, ha limpiado la mesa de King. La verdad que le valía durante casi toda la partida y le ha venido el mejor momento, ¿eh? Pero el guerrero también había robado muy bien. El guerrero había robado todos sus bichos y le había sacado valor a todos sus bichos. Incluso ese Ragnaros, ese 50% que había ido a la cabeza y que era bastante importante que fuera a la cabeza porque si no, el mago podría seguir metiendo presión. O bueno, en realidad, si hubiera ido al Draco Azur, el mago lo hubiera tenido también más difícil de lidiar con el Ragnaros. O sea, que nunca sabes... En realidad nunca sabes que hubiera sido mejor. O si le pega a la cabeza, lo bueno que tiene es que está a tiro de que lo mates. Entonces, si le pega al bicho, mueres en menos turnos, ¿no? Y bueno, en este caso, ahora mismo, vemos que abajo tenemos a Alex con la... ¡Oh! ¿Qué los dos juegan tempo? Me he dicho, espera, entonces... Entonces, ¿quién es quién? Entonces Alex sigue siendo el de arriba. Nada, no he dicho nada. Juraría. Tenemos a Alex aquí en la parte de arriba. Y King en la de abajo, ¿verdad? Eso es. Me estaba confundiendo porque yo lo tengo justo en mi pantalla al revés. Perdonadme, gente. Seguimos en el orden como siempre. Tenemos a KPI King abajo con una Tempo Mage. Perdona, con una Freeze Mage. Me he confundido aquí. De hecho, no sé qué estaba mirando. Con un deck también de mago, pero totalmente distinto. Se basa en cosas totalmente distintas. De hecho, la Tempo Mage podemos decir que lo que se basa es jugar unos esbirritos en la mesa y con los hechizos ir removiendo hasta que puedas rematar con esos esbirros y también con los hechizos. Y la Freeze Mage es una braja prácticamente de combo, que lo que se basa es robar muchas cartas. De manera que robas a Alex Traza, que es una carta clave, para bajarle la vida a 15 a tu rival. Y cuando se la has bajado a 15, rematarlo con hechizos. Es un mazo de combo, es un mazo totalmente distinto. He explicado rápido, obviamente, hay mil maneras de jugarlo y diferentes escenarios y depende contra lo que juegues. Pero para hacer una idea a la gente de cómo se gana teóricamente con ese deck, primero robamos cartas, por eso hemos visto que jugaba Talnos en mesa vacía, simplemente para que cuando lo maten robara una carta más. Tiene miedo de jugar aquí a Colito. ¿Por qué tiene miedo de jugar a Colito? Porque tienes muchas cartas en la mano. Si ese a Colito, el rival tiene unos misiles arcanos, te puede hacer robar muchas cartas. Entonces él dice, bueno, pues se lo ha pensado mucho, pero dice, mira, no voy a jugar a la Colito, no me arriesgo. Juego el orador del sino para quitarme cartas de la mano, para seguir ciclando la baraja, porque no tiene una mano muy afortunada, tiene una mano bastante mala. No puede seguir robando, porque se queda con más cartas de la cuenta. Y las cartas que tiene no son demasiado útiles. Ahora lo que está buscando son cartas como Taurisan, son cartas como... Bueno, en realidad, cartas de robo, pero si no puede robar porque tiene muchas cartas en la mano, pues tiene que hacer algo con las que tiene, entonces las tiene que usar. Bueno, básicamente es eso. Le está pasando lo mismo al tempo, mage, ha tenido que jugar una carta, en este caso un 3-2. Taurisan que viene... Bueno, perfecto. Tiene dos líneas de play, aquí el KPI King. Una de ellas es jugar otro orador del sino, que lo que hará es simplemente que el mago no pueda jugar nada en mesa, porque si no moriría. Y entonces el siguiente turno, en mesa vacía, juega a Taurisan. ¡Uy! Se le ha olvidado que tenía la mano llena. Esto ha sido un pequeño error, os lo estábamos comentando. Estamos comentando que hay que tener muchísimo cuidado con esto. El orden correcto era primero jugar orador del sino, acaba de perder una lanza de hielo que le va a hacer perder 4 de daño. Ha sido un error, lo ha hecho, ha hecho su click derecho, lo siento, o su click derecho ha sido un error. Lo reconoce él mismo, ha sido un error. Los nervios del stage a veces tienen estas cosas. Ya te digo que eso es un error que no se suele cometer, a no ser que estés un poco nervioso. Todo el mundo cuenta las cartas que tiene y luego hace el play. En este caso yo entiendo que a veces con los nervios te pasan cosas como estas. Y espero que no lo pague caro. Como te comentaba, el player ha jugado orador del sino. ¿Por qué? Porque ahora este turno ha robado muchas cartas y quieres jugar Taurisan en mesa vacía. Te viene genial. Ha optado por esa línea de play que me parece muy acertada y muy típica en Tempo Mage. Reduce los costes de todas tus cartas y luego vas a seguir robando y demás. Problema, una Island menos. ¿Qué significa? Menos daño. Ojito ahora, la Freeze Mage es una baraja que te combo. Te juego a la estraza, te hago daño. Si no te... ¡Utra vez este bicho! Esa carta dice, te invoco un coste 5 aleatorio. Y dos veces seguidas hemos visto ese 5-4. ¿Casualidad o destino? La cuestión, como te decía, es que la Freeze Mage ahora acaba de perder 4 de daño. Y eso va a hacer que le cueste mucho, mucho, mucho más matar al enemigo. Le va a costar, bueno, pues que va a tener 4 daño menos en el deck. Y a veces te puede venir de ahí la partida. Además, la Tempo Mage, que es un deck así muy rápido, él le va a estar, como vemos, metiendo presión cada turno con gigantes tal y cual. Aquí hay Warping en vez de una hechicera, en vez de un bicho de 2 de maná. Supongo que porque no quiere que le hagan un Flamestrike con mucho valor. Como vemos aquí tiene 2 Blizzards y un Flamestrike. Veis estas cartas que son ahora de 5 de maná, que normalmente es de 6, pero por Taurisan es de 5. Y un Flamestrike, bien decidido por parte de Alex, sabiendo que se puede encontrar con ese tipo de cartas. Y decide jugar Nova Descarcha en vez de Blizzard o Flamestrike. Curioso, supongo que quiere meterle el acólito y hacer ping al acólito para robar más cartas. Me parece interesante la línea. Había esas dos variantes, una congelar la mesa con el Blizzard o con Ventisca en español y otra hacerlo con Frost Nova o con Nova Descarcha en español. Y decide esta línea, me parece curiosa. Y aquí decide pinguear al 4-4 en vez del acólito. ¿Por qué? 1, 2, 3, 6, 7 cartas. Porque tiene 7 cartas en la mano, igual le da miedo de nuevo descartarse. Creo que en este caso en particular era mejor robar una carta más. Y en el caso de descartarte, al menos habías robado 3 cartas. Y descartarse una más, a ver, puedes tener muy mala suerte y que sea Alex Traza, seamos sinceros. Pero creo que el riesgo merece la pena. Además, tu rival no siempre va a tener esos misiles cercanos en la mesa, en la mano, perdón. Y además, aunque los juegue, no siempre te va a hacer descartar con el acólito. Aunque hay bastantes probabilidades, seamos sinceros, porque además la tempo de mago suele llevar estos 3 de mana 2-4 que por cada hechizo que juegas tiran dos tiritos más que se llaman flamewalkers en inglés, pero en español no es el nombre. Entonces sí que es verdad que era bastante posible. Y decide el mago que rode cartas. Esto no lo he entendido muy bien. Aquí el mago ha decidido hacerle robar cartas al acólito y rectificar el hecho de que antes no haya querido robar con acólito. Es como en plan, uno dice, el freeze mage dice, yo no quiero robar tanto, y el tempo mage le está diciendo, tú roba, roba. No sé yo exactamente este enfoque, si es correcto por ambas partes, pero están ahí un poquito... Y desde luego, bueno, pues ahora sí que va con los misiles cercanos. Hay muchos esbirros que remover, mucha probabilidad de que mueran. Y pese a que el freeze mage está llevando un poco la mesa controlada, no se les está bajando demasiado la vida total a la tempo mage, tengo que decir que el tempo mage es un deck que ahora mismo juega muchas cartas aleatorias y a la vez peligrosas, como lo que estamos viendo, el tomo de cabalista y joxarón. Son cartas que te pueden poner, por ejemplo... ¡Uh, descarta otra carta! Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. El freeze mage ha descartado ya dos cartas de daño. ¡Ojo con esto que le puede salir caro! Insisto. Y como te comentaba, tiene cartas aleatorias como el tomo de cabalista o como joxarón, que lo que pueden hacer es... Por ejemplo, el tomo de cabalista te da tres hechizos de mago. ¿Qué pasa si te da un ice block o si te da una carta de este estilo? La freeze mage va a ser mucho más difícil que te mate. Joxarón te puede dar lo mismo, te puede poner secretos, puede hacer cosas locas. Hay que tener mucho cuidado con esas dos cartas cuando juegas con freeze mage contra tempo, porque te pueden... Bueno, es que de tomo de cabalista tú no sabes lo que puede salir. Son tres cartas de mago, tres hechizos de mago aleatorios. Imagínate que le sale un ice block, ¿no? Se complica muchísimo la partida. Lo que sí que veo claramente es que el tempo mage tiene que deshacerse de cartas, tiene que empezar a jugar fireball a la cabeza. Tiene nueve cartas en la mano y no vas a tener tiempo de jugarlas todas. Llegará un momento en el que te juegan a destraza la cabeza y ya no vas a tener tiempo. ¡Ojo! Esto es lo que puede pasar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el siguiente turno te van a hacer letal con fireball, frost... Perdón, fireball, fireball, frostball. Son 15 daño en total. Este es el combo. Este es el combo que busca freeze mage, lo que te comentaba al principio de la partida. Lo va a ejecutar, pero lo va a ejecutar gracias a que la tempo mage ha sido muy lenta. Ha jugado muy lento. Mira, imagínate la de daño que tiene en la mano y todavía no lo ha echado contra la cabeza rival. Si tú lo echas contra la cabeza rival, le vas a obligar a que haga turnos defensivos. Y en este momento nunca le está poniendo en aprietos la tempo mage a la freeze mage. Y de hecho, ni siquiera se arriesga. Simplemente fireball, fireball, frostball y se acaba la partida. Y le sobra daño después de que habíamos dicho que había un par de cartas que se habían descartado. No importaba. Le sobra daño. Y creo que aquí el tempo mage ha pecado de ser activo. Ha jugado más bien reactivo en un matchup en el que yo creo que tienes que ponerle presión a tu rival sí o sí porque la freeze mage es de combo. Cuando te robe el combo, te va a ganar. Es un combo muy potente. Te baja la vida 15, te remata con los hechizos. Con los pocos que le quedaban después de que hubiera descartado. Ojo, que te hay que decir que un par de errores de parte de King le podrían haber salido caro si el mago, por ejemplo, hubiera usado el tomo de cabalista y hubiera robado un ice block o si le hubiera puesto en un aprieto tirándole esas fireballs a la cabeza o no sé. 2-1 para King y por desgracia para Alex le queda un matchup bastante malo. En este caso es uno de los matchups más malos que existen en el Hearthstone. Que la freeze mage es un deck muy, muy, muy bueno y muy efectivo contra este deck en particular y tan famoso que es la zoo. Es tan bueno porque la zoo, la única amenaza que tiene son con bichos hacia ti. Nunca tiene hechizos. Es un deck que juega sin hechizos, solo con dos hechizos, como mucho. Entonces, lo que pasa es que como la freeze mage, como su nombre indica, freeze, congelar, te congela toda la mesa, muchos turnos, te congela, te congela, te congela. Si tú solo tienes esbirros y esos esbirros están congelados toda la vida, pues tienes un problema para ganar. Porque es que, vamos, te van a ganar antes de que tus esbirros puedan pegar a la cabeza. El tema aquí es que ahora Alex debería de abusar todo lo posible en este, digamos, early game, en este comienzo de partida. Intentar meterle mucha presión a King. Pero claro, si luego llega, digamos, el mid game en el que empieza a congelar, como dices, no limpia mesa, ya tiene partida hecha King. Sí, es cierto que el early es de las pocas bazas que le queda al brujo. Es decir, va a meter presión todo lo que pueda, que el mago no tenga tiempo de conseguir esos combos de congelación y demás. Y si consigue eso, le puede meter en un aprieto, totalmente de acuerdo. Sí, quizás sería la baza de Alex, digamos. Si no consigue eso, podríamos decir que se le va a ir escapando poquito a poco la partida. Se entra un poquito ese factor suerte, esa aleatoriedad favorable a Alex y no le salen cartas de limpiar mesa en este caso a King. Podría aprovechar muy bien este early Alex y de momento no parece que vaya mal. Claro, como es el caso ahora, va a tener que estar usando algunas cartas de daño como removal porque no tiene esa capacidad en los turnos iniciales de congelar. Una carta que le encantaría ver ahora aquí a King con su freeze mage es la que congela por 3 de mana, la nova descarcha. Si viera esa carta junto con el orador del sino, harán un combo de 5 de mana de limpiar prácticamente la mesa sin oportunidad de defenderse. No roba la carta, roba flamestrike que hasta dentro de dos turnos no podrá ser jugada. Y como tú decías, o la zo mete caña, o la zo le da aquí un poquito de presión. O el mago como llegue, fíjate que importante es esa carta. No tiene mana este turno, pero fíjate que este turno solo va a recibir 2, 3, 4, 5, 6 de daño. Se va a quedar a 18, 17, va a poder jugar nova descarcha y orador del sino el siguiente turno. Y de ahí obviamente se le ponen las cosas muy bien al mago porque es que además no solo va a poder limpiar mesa ese turno, sino que luego ya tendrá 7 de mana para jugar flamestrike cuando pueda, cuando quiera. Incluso va a poder jugar Taurisan con la mesa vacía. Fíjate que se convierte en un problemón, lo hace sin pensar. Sin pensar y orador del sino nova descarcha. Ojo con esto, ojo con esto. Aquí hay un play muy interesante que se le acaba de abrir al brujo. La posibilidad de lidiar con el 0,7 ahora es real. Fuego de alma es una carta que hace 4 de daño y descarta una carta tuya aleatoria. En el caso de no descartar el guardia apocalíptico, que además es un bicho con cargar, es decir, que puede atacar cuando entra en mesa, podría hacer el combo de fuego de alma. Importantísimo momento, parece que va a decidir hacer eso. Es su única oportunidad y probablemente última oportunidad. No descartar ese guardia apocalíptico. Va a ser un 25% de probabilidades de descartarlo. Una de cada 4 veces te lo vas a descartar. Y lo descarta, eso es increíble. Estas cosas pasan en el Hearthstone. Pasan en el Hearthstone. Tiene que hacer tap, intentar buscar algo. No lo encuentras, se le va a la mesa. Eso es una mala suerte increíble. Es una mala suerte. Es posible que estemos hablando de que por culpa de ese 25% el Hearthstone es súper injusto. A veces puede ser que pierdas la partida. Es más, tengo que decir que no me parecía... Ese play no me parecía... O sea, me parecía un momento en el que si consigues ganar ese 25% Jugar el guardia apocalíptico me da la sensación que ahí quien lo pasa mal era el freeze mage. Pero mira qué cruel es el Hearthstone a veces que pasan estas cosas. Había que recordar también que tenía el fogonazo para limpiar luego la mesa. En este caso el mago. Entonces, bueno... Es cierto. Quizás esto un poco era tan tan grave, ¿no? No es tan grave. Pero es mucho más grave que esto. Sí, a ver, por lo menos Alex tenía la sensación de que podría llegar también a intentar de nuevo lidiar con este mago de King. Y aquí creo que King estaba dudando si hacer a la estraza. Me parece un error. Creo que aquí hay un Flamestrike muy fácil. Flamestrike vale 6 de maná. Hace 4 daño a todos. Haces poder de héroe con el 4-5 para acabar de matarlo. Y tu 5-5 pega la cabeza. Lo dejas a 16 de vida. En vez de a 15, que lo dejarías con la estraza. Pero él corrobora conmigo. Parece un play muchísimo más tranquilo. Le limpias la mesa otra vez. Lo dejas igual que si jugaras a la estraza. Pero además le limpias la mesa y no le dejas posibilidad de que te haga ningún tejemaneje. Y encima sigues bajando el coste de tus esbirros. Obviamente se le ha puesto muy bien aquí la partida a King por ese 25%. Y parece que no hay manera de sobrevivir a esto. Incluso estoy pensando que puede tener Lethal ya. O sea, porque no tiene ninguna carta que hace daño. Pero es que... Mira, Frostball. Esos son 3, 7, 11. Puede hacer 2 de más por la estraza. Está 1 o 2 de Lethal ahora mismo. Porque puede hacer Frostball... Ah, no, ni siquiera. No, está bastante de daño. A ver, 3, 6, 10, 14, 15. Está 1 de daño, de hecho. Está 1 de daño. ¿Qué digo yo? De mucho de daño. Está 1 de daño. Déjame ver si hay alguna combinación más. Isla and Sightland son 8 y 3 son 11. Pues yo no veo combinación de Lethal. Pero puede que la haya, ¿eh? Puede que la haya. Espera. 5, se queda 11, 3, 7... No, no la hay. No la hay. Estaba mirando de todas las maneras. Porque como se han reducido los costes de tantas cartas, se hace difícil calcular. Parece que no había Lethal. Por poquito, ¿eh? Por poquito. Pero bueno, ya se lo prepara para el siguiente turno. Vuelve a congelar la mesa. Como hemos dicho, congelar la mesa es una de las cosas más importantes de este deck. Como tu rival solo puede jugar esbirros y juega muy poquitos hechizos, como te he dicho. Le congelas la mesa y el siguiente turno lo matas a placer, ¿no? Teniendo 3 de daño de la Antorcha, 3 de daño de la Frostbolt. Son 6 en total. 10, 14 con las Islands. Pero bueno. Y 15 con el poder de héroe. Pero ¿qué pasa? Que lo puedes jugar todo. Porque como has... Como has... Como has... Bueno, para empezar, ¿qué puedes jugar? Bueno, Talnos te da Lethal de sobra. Pero aunque no tuvieras roberas Talnos, jugando la Antorcha al 4-2, con el Taurisan a la cabeza, tenías daño de sobra para matarlo. Había Lethal de mil maneras aquí ya. Taurisan había estado en la mesa muchísimos turnos. Pero vaya, en definitiva el turno más importante ha sido cuando no ha podido remover ese orador del Sino. Así que... Ganador King. Merecido 3 a 1. Y Alex demostrando buen juego con la mayoría de sus parajas. Bueno, pues la final que termina. Vamos a hacer una pequeña entrega de premios ahora. Vamos al stage. Vamos allá. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta ahora.